En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesús Servidor, pan partido para los hermanos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscaribote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había sido enviado de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla, la que tenía atada a la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Él sabía a quién lo iba a entregar y por eso había dicho, No todos ustedes están limpios. Después de haber lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón, pues lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. El gesto del lavado de pies, esta actitud destinada y rasgo al desempeño de los servidores, inclusive de los esclavos. Es Cristo, el Maestro y el Señor, quien lo realiza. Y para poder hacerlo, Él mismo se levanta de la mesa aquella última cena, se quita el manto, se ata una toalla y se pone a los pies de sus discípulos a hacer este gesto. Y luego de realizarlo, les invita a repetirlo unos con otros. Si Él, que es el Maestro y el Señor, nos da este ejemplo y este mandato, también nosotros debemos buscar la manera de inclinarnos para servir y ponernos literalmente a los pies de los demás, siguiendo los pasos de Jesús. En este día, en que agradecemos el sacramento del sacerdocio, de la Eucaristía, especialmente en la celebración matutina de la Misa Crismal, en esta noche santa, comienzo del trigo pascual, queremos hacernos al modo Jesús servidores de los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Por medio de Jesús sacerdote, que instituyó la Eucaristía, la que alza en esta custodia, el Santo Padre Juan Pablo II, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.